Un saludo cordial, Andrónico da dura paliza a quienes señalan que el más IPSP, perdió totalmente las elecciones subnacionales. El pasado fin de semana se celebró la segunda vuelta en las elecciones subnacionales, en cuatro gobernaciones de los nueve departamentos de Bolivia. Algunos candidatos a gobernadores anticipadamente comenzaron a celebrar su victoria, pese a que el Tribunal Electoral aún no dio los resultados oficiales. Peor aún, otros más osados alineados a la derecha golpista, comenzaron a señalar que el más IPSP habría sufrido una tremenda paliza en las elecciones subnacionales. Al respecto el senador Andrónico Rodríguez respondió sus críticas. Escuchemos sus declaraciones. De los hermanos, hermanas en los cuatro departamentos, las elecciones democráticas son la expresión del pueblo. Sin duda, muchos estamos en la ruta, pero solo uno tiene que llegar a la meta. El que gana, ganó de cualquier color político. Lo que en el fondo interesa e importa es que empiece a trabajar por las necesidades prioritarias de sus regiones, de sus departamentos. Todavía faltan para computar sin duda muchas actas y el Tribunal Supremo Electoral y cada, por supuesto, cada Tribunal Electoral Departamental informará datos oficiales y esto se dará a conocer ante el pueblo para completar sin duda las elecciones subnacionales con el balotaje de la segunda vuelta. La participación de la población ha sido importante en esta segunda vuelta. Tomando en cuenta que en Bolivia es la segunda vez que se está llevando y en La Paz ha sido la primera vez un balotaje de esta magnitud. Sí, sí, por supuesto, nuevamente saludamos la participación de todos los hermanos, hermanas en los cuatro departamentos y, bueno, una experiencia más para Bolivia en cuanto a las subnacionales de manera particular a nivel departamento, los cuatro departamentos que han ido a la segunda vuelta, sin duda. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Son elecciones democráticas y en estas elecciones democráticas el pueblo se expresa mediante el voto. Entonces estamos precisamente invocando, exhortando a la unidad a nivel nacional. O sea, cual fuese el resultado, hay que empezar a trabajar en función a lo que el gobierno nacional planteó, la reactivación económica desde los municipios, los gobiernos departamentales y como gobierno central en nuestro país. Los resultados preliminares indican que el movimiento socialista habría vuelto a plover. Es una resulta, es una. La analista es que es un 4 a 0. Bueno, prácticamente es una batalla entre masistas, ustedes han visto, tanto en Pando, también en Chiquisaca, incluso acá en La Paz. El PSOE se evaluará sin duda en los ampliados, en las reuniones dentro de la estructura del movimiento socialismo. Pero bueno, estamos nosotros contentos, sin duda hemos logrado la mayoría de las alcaldías a diferencia de la anterior elección. Nosotros contentos, sin duda hemos logrado la mayoría de las alcaldías a diferencia de la anterior elección para esta gestión que van terminando. Así son las elecciones democráticas, no siempre es victoria. También hay derrotas que necesitan evaluar, por supuesto, para tomar mayor fuerza y continuar con más solidez y fuerza para adelante. Bueno, esperemos los resultados oficiales, finales, en función a eso, emitiremos cualquier criterio o juicio que corresponda si hubo derrota o no. Bueno, de todas maneras, ya en las elecciones subnacionales, alcaldías se ha logrado por lo menos en las áreas rurales, mayoría, estamos por encima más de 250 alcaldías y en tema de gobernaciones veremos con los datos oficiales tener algún criterio. Pero sin duda esto amerita, obviamente, evaluación profunda para colegir de repente algunos errores que hemos tenido. Las afirmaciones de Rodríguez, con respecto a que el MAS habría ganado más alcaldías en toda su historia política, es una verdad innegable. Hace unos días, una periodista mostró el mapa de Bolivia y cómo el movimiento al socialismo prácticamente pintó de azul todo el país de Bolivia con todas las alcaldías que había ganado. Aún en Santa Cruz tiene más alcaldías que los opositores. Veamos la nota periodística. Y el MAS ha ganado ampliamente las elecciones municipales. Arrancamos con esto compartiendo un mapa, elaboración del diario Página 7. Miren por favor cómo es que el mapa se viste de azul. Ese es el mapa municipal de Bolivia. Esta es la forma en que se ha distribuido el poder municipal en nuestro país. En Bolivia hay 336 municipios. El MAS ha ganado en 240 municipios. Ha ganado en 15 municipios más de los que había ganado en las elecciones del 2015. Entonces, tiene una evaluación positiva del movimiento al socialismo. Ese es el primer gráfico que compartimos con ustedes. El movimiento al socialismo ha ganado las elecciones en 240 municipios de Bolivia. Dato importante. El MAS ganó en 240 municipios de los 336 que hay en el país. Miren por favor. El dato de Bolivia, 336 municipios. Ese es el 100%. Los que ganó el MAS 240 municipios constituyen el 71.5%. Lo que quiere decir que el MAS ganó el 71.5% de las alcaldías de Bolivia. Los partidos opositores, que no es uno, que no son dos, que no son tres, que no son cuatro, son 43 partidos opositores. Han ganado el 28.5% de los municipios. Ganaron 96 municipios. Ahí están los datos para todos ustedes. El MAS ha ganado, miren por favor, municipios en los nueve departamentos de Bolivia. En el caso de Cochabamba, esto es el eje central de Bolivia, ganó 41 de 47 municipios. ¿Qué significa? Que ganó el 87% de las alcaldías de Cochabamba. En el caso de La Paz, ganó 63 de las 87 alcaldías. ¿Qué significa? Ganó el 72% de los municipios de La Paz. Y en el caso de Santa Cruz, que también está en el eje central, es el lugar donde menos ha ganado el MAS, pero igual gana más de la mitad de los municipios. En Santa Cruz ganó 28 de 54, lo que le significa haber ganado más de la mitad de las alcaldías de Santa Cruz, el 51.8% de los municipios cruceños. Acá vamos a ver los departamentos que no están en el eje central de Bolivia. Hay seis departamentos. En Potosí, el MAS ganó 35 de 41 municipios. Eso significa que ganó el 85% de los municipios de Cochabamba. En Oruro, miren por favor, en el caso de Oruro, el MAS gana 28 de 33 municipios. El 84% de las alcaldías de Oruro las ha ganado el Movimiento del Socialismo. En Tarija, miren por favor, el MAS ganó 8 de los 11 municipios de ese departamento. Lo que constituye el 72, punto 7 por ciento. En el Beni exactamente igual, gana 8 de los 11 municipios del Beni. Piensen en esto, por favor. La mayoría de los municipios venianos orientales los ha ganado el MAS, el 72.7% de las alcaldías venianas están en manos del MAS y estarán ahí hasta el 2025. En el caso de Chiquisaca, el MAS gana 21 de 29 municipios, lo que significa el 72.4%. En el caso de Pando, un poquito más de la mitad apenas, gana 8 de 15 municipios, lo que constituye el 53.3% del total. Este es el mapa del poder ahorita en Bolivia. Miren, lo que ganó el MAS en municipios en todo Bolivia. Cochabamba 41 de 47, Potosí 35 de 41, Oruro 28 de 33, Tarija 8 de 11, Beni 8 de 11, La Paz 63 de 87 municipios, Chiquisaca 21 de 29 municipios, Pando 8 de 15 municipios, y Santa Cruz 28 de 54 municipios. Eso es todo amigos, manténganse informados.